Para arriba y para abajo, para adentro y para afuera, pa' delante y para atrás Dale maraca, tírate un paso, dame un meneíto, el baile de tu canazo Carro, motora, avión y avioneta, ella lo que quiere es que le den Carreta 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 Vale, vale, duro, vale, vale, duro, vale, vale, duro, vale, vale, duro, vale Vale, duro, 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 vale, du Carrera, 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 carrera. Cuando tu bailas, cuando tu te aceleras, y te adhinas llevando el ritmo, Moviendo la cadera Cuando tú bailas Mami, tú te aceleras Y te dejas llevarlo con el ritmo Moviendo la cadera Para arriba y para abajo Para adentro y para afuera Para adelante y para atrás Para arriba y para abajo Para adentro y para afuera Para adelante y para atrás Dale maraca, tírate un paso Dame un meleíto, el paile de tu canazo Carro, motora, avión y avioneta Ella lo que quiere que le dé Carro, motora, avión y avión 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 Carreta Cuando tú bailas, mami tú te aceleras y te dejas llevar por el ritmo Poniendo la cadera, carreta tu bailas, mami tú te aceleras Me gustas tú, me encantas tú, me gustas tú, I love you baby Me gustas tú, me encantas tú, me gustas tú, I love you baby Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!